Hola, hola, ¿cómo están? Recuerden que hoy es mi cumpleaños, cumplo 23 años. Entonces, este, y pues fue un día mágico, la verdad, mi mamá me llevó a un hotel súper de lujo. Y ahorita, pues, solamente nos fuimos yo y mía. Y ahorita ya me toca con la autonomía, obviamente, Giser y Yami. Me hicieron, me organizaron ellas las tres solitas, este, una comida con toda mi familia. Pues nunca me ven, ando de gira y, pues, y luego 15 años y, pues, no puedo ir. En bodas no puedo ir, velorios menos, o sea, me cagan los velorios. Pero bueno, entonces ahorita, este, ya están todos ahí. Decidí llegar un poquito tarde, pues, para que luego llegan tarde, nada, o sea, llegar aquí y ya estén todos. Los que tienen que estar ahí, ¿verdad? Obviamente. Y, pues, ya ahorita, ya voy llegando, ya voy llegando aquí a, al restaurante. Y, al parecer, va a haber muchos regalos, ¿eh? Y, pues, voy a subir todos los regalos que ven, los voy a subir aquí. Ya subí algunos ahí en mi Instagram. Ahorita los voy a ver a subir en este video. Pero ahorita, pues, los tengo en la casa, los tengo en la casa. Llegando ahí los voy a, los anexo. Pero ahorita aquí hay muchos regalos, así, cañones. O sea, ahora sí que este día me fue muy bien. Que créanme que me emociona mucho. No, no, el precio del regalo, nada. Me emociona la parte de que, de que, digo, no manches. Es, que emocionante, ¿no? De que me regalen, me regalen este gran detallito. Este, ya. Bueno, eso me, me da mucho, muy feliz. Pues, vamos a ahorita al restaurante. Ahorita van a conocer a mi familia. Ahí se va. Los voy a grabar un poquito. Para que la conozcan. Pero, oye, gracias. Ya voy, ya voy llegando. Aquí con mis mujeres me están esperando en la pura entrada del restaurante. No, no, ya me las imagino divinas. Ya vieron los vestidos en Instagram. Ahí están, no, hermosas. A ver, muchas fotitos de mi cumpleaños, sí, se los prometo. Ya casi llegamos. Ya llegamos. Vamos a buscar a mis mujeres. A ver, ¿dónde están? No las veo, no las veo. No las hayo, ya me dejaron plantado. Ah, Dios mío. A ver, Edita. Voy a darme la vuelta. A ver si las veo. A ver si las vemos. Ah, las hermosas. Estoy bien aporreado. Es que, no hombre, estuvo intenso. Estamos en Campomar. Ahí es donde vamos a estar. Mil cumpleaños. A ver si las encontramos. No las hayo, no las hayo. Y acá me dijeron, ¿dónde están? Ahí quiero venir a recibir. Pero les dije que acá, y me recibieron a otro lado. Pues ya las encontré acá, el doncito se las llevó al centro. Les dije, en el restaurante afuerita. Pero bueno. ¿Cómo están, mis hermosas? Bien nomás. Qué preciosas. ¿Qué regalos te compraron? ¡Ay! Qué malas. Ninguno. Vamos a cenar con la familia. Voy a grabar ahí un paneo para que no sean los famosos. ¡Vámonos! Les presento a mi hermano y a mi hermanita. Aquí están. Viene de Mazamizla. Viene de Guadalajara. Aquí andamos. Vamos a hacerle un paneo a mi familia. Necesito rápido. Esta es mi mamá. Mi prima América la loca. Está re loca. No, es video, es video. Ah, ok. Aquí estamos. Ya hice el paneo a la familia. No nos quiero hacer famosos a la familia. No les gusta, no les gusta. Bueno, les voy a compartirlo. ¿Ves? ¿Quiere salir en mi Facebook? Ahí está. ¿Quiere salir en mi Facebook? ¿Mi cuñado Luis? Su cuñado favorito. Su cuñado favorito. Ya lo voy a consentir malo con esto. Es el mejor que tenemos y nadie lo consienta. Pobrecito. Mira, mi mamá, mi papá. ¿Ya cuándo son los casados? 38 años. 38 años. No. 38 años. 38 años. 11 meses con 3 horas. 4. 4 minutos. Te amo mucho, papá. Papá, tu mamá. Los amo mucho. A comer. A comer. Ahorita que coma, ahorita que coma, voy a decirles lo que voy a comer y todo. Vean lo que me acabo de encontrar. Me regaló flores, mi mujer, eso. ¿Por qué me amas tanto, amor? ¿Quién pidió arroz? No llores, no llores. No sé, no, no voy a llorar. Quiero llorar, quiero llorar. Ay, ¿cómo la ves? Estas sí son flores de calidad. Ay, me di en pellonera, mi. Es que la niña me regaló una. Y no una. 200 rosas. Barbie. Mira, yo he visto las... ¿Qué opinas de las flores? Una más. Que es un gran regalo y que es un único regalo. Estás comiendo trabona y no me pitas. Mira lo que es total de ceviche. Mia pidió esto. ¿Mia está comiendo dos papas? Yo quiero. No, ya no puede comer. ¿No puedes comer? Sí, vean nomás. Vean nomás. Yami, ¿cómo vas? Yo también iba a tomar una foto. ¿Ya te quedabas de la comida? No, de la luna. Ah, ahí está. ¡Como nuevos ricos! ¡Cantón! ¡Cantón! Muchachos bonitos, que las sacamos de aquí. ¡Ale, a la basa sin bombas! ¡Ale, a la basa! ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Maldita! ¡Ale, a la basa! ¡Ale, a la basa! ¡Ale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Cuál es el licor? Se cae el sueldo, ¿eh, Tomá? ¡Grabá, grabá! Los regalos, ya. Uno por uno, pero no estás abriendo. Uno por uno. Ya, los regalos. Y ahorita. Los regalos. Y uno por uno. ¿Qué es el regalo? ¡Ah! ¡Mira la chupada! ¡Pásale otra vez! ¡Mira! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Mira! 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 Lo voy a poner ahora para ir al otro. ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Y vamos a estar! ¿Quién es Sara? 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 Ya empezó de celosa acá ¿Quién es Sara? ¡Ese es de Santi Luis! ¡Santi! ¡Eh! ¡Uh! ¡No, no! ¡Basta, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está chidísima! ¡Eres tú! ¡Ah! 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 ¡Sale! ¿Qué sigue? ¡Ese es mío! ¡Pregue en la vuelta! ¡No! ¡Déjame! ¡Ya lo vio de aquí! ¡No se vaya justo! ¡No! ¡Vaya a armarlo! ¡Yo tengo el del otro! ¡Yo tengo la del carrito! ¿Sabes qué? ¡No! ¿Quién la abrió? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Quién me la dio? ¡No! 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 pero no están ahorita pero me la vas a mandar siempre quise porque yo viajo mucho entonces tenía mucho mi familia pero a donde vaya lo voy a poner esa tiene una historia es que me robaron el paquete de Shane cuéntala cuando Oscar era el rey siempre ha sido el rey es lo único que me llevó el rey siempre ha sido el rey pero bonito el bocho el bocho el bocho el bocho el regalo original el primer bochito del año que tuvimos ay que chido está que pasa tanto gracias siempre con la blanca con la blanca de cuello con la blanca de cuello orgánicas con manzano muchachos con manzano ya para que le cambies para que le cambies de pan para que le cambies es esto las no por eso le dije bien taco de palacio ¡Vamos! A ver... ¿Quieres la marca? ¡Awver! ¡Para que me case! ¡Para que me table! ¡S которой mi rena Martín! ¡Fin bush! ¡ заметas! ¡Eso es por...! ¡Ahhh! Es el de César, eh. ¡Ay, Loco! Es el de César. ¡Ese es el estilo de César! ¡Cuállate el de César! ¡Para que te vistas como César! ¡Que te vistas como yo! Es que yo cuando hago de gira, me gusta comer en la cámara. ¿Quién es una mesita? ¡Ah! ¡Muy bien! Una mesa Algo más Algo más ¡Más regalos! ¡Abra la puerta de mi pata! ¡Qué herida! ¡Para que te la pongas! ¡Para que te la pongas! ¿Qué te queda? ¡Para que te la pongas! ¡Para que te la pongas! ¡Esto es no! ¡Pero es para que te la pongas! ¡No! ¡Pero no le va a quedar a ella caída! ¡Sí le digo! ¡Pero se la pongas! ¡Pero se la pongas las dos! ¡Sí! ¡Está bien loco! ¡Ay, qué suelo! ¡Alego loco! ¡Ya! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Sí! ¡Pero que comas harinas! ¡Sí! ¡Pero que comas harinas! ¡Más regalos! ¡Pero yo! Hola papi, espero y te guste mucho tu regalo. ¿Te quiere? ¡Cabe! ¡Uy, buenos años! ¡Ábrelo! ¿Qué? 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 Ah, el estabilizador de D&D. ¿De qué? ¿Qué? A ver, abro. El estabilizador del teléfono, ¿no? No sé, a ver. Es para cuando puedes correr. Creo que es el chiquito que tiene la cabecita. Y puedes correr y puedes... Ese no es el estabilizador, ¿no? No, es el que tiene... Es el opo, es la opo. ¡Ah! ¡Es opo! ¡Qué chido! No, graba y todo así. Graba y tiene tu cámara. Dije, ¡ay! Este hermano me da un chiquito porque... Me acuerdo de cuando te conocí. Y... Marcó... ¿Dónde te conoció? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La chamarra roja! ¡La Ferrari! ¡La Ferrari! ¡La Ferrari! ¡Ya muy bien! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Que sea la... ¡Ya no la tiene! ¡Ya no la tiene! ¡Ya no la tiene! ¡La perdió! ¡Si ya no la tiene! ¡Cuidete! ¡La perdió! ¡Ah, no muertos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Viva! ¡Eee! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Bien! Es que la luz en la frente Ábrelo Ábrelo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Yo no soy ya ¿Cuándo lo compres? Ahora nomás te hace falta el iPhone Empezamos con un pánico Ah, está súper chido Ah, está padrísimo No, está, no, está No, está Ah Ay, no más que si me fríjeme Hombre, fíjeme ¡Adiós, se ven los socialismos! ¡Pero cuéntalo, amor! ¿Están emocionales hermanos?! ¡ complimentaryos hermanos de cometeros! ¡Va caminando! ¡ Cada un ojo de todas las video externalidades! ¡قتonela! No, 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 no. ¿Quién y quién? No, tienes que leer cuidadosamente lo que viene adentro. Ah, fiel. No, 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 ni lo leí. Me mandó yo, se la mandó a la casa. No, te pasaste, léemela y ya la asustó. Espero y disfruto tu día, ya que vi una de las caras. Serás lo más importante para mí, que amo tu muñeca. ¡Uy, yo es tu última muñeca! Con amor y cariño, espero que te guste tu regalo, sabes que te quiero mucho y espero la pasen. Sabes, tú eres el hombre perfecto, tú eres tu Barbie. ¡No! Fue necesitar 40,000 icons a la gente que no es suyo. ¡Párguete, cuáles sí son los. Yo no sé usarlo. Pues ya te vas a enseñar, güey. Y nomás que no viene ando a mí. No, ese es el tamaño perfecto para mí. Vas a traer tu teléfono al ônibus y tú haces ¿cuál? Ese es el tamaño perfecto. No, está bien ese. No, ese está súper bien, súper bien. Tienes que estar. Tengo el equipo. Y luego cuando ya no... Te faltan todos los... Entonces, la face. Un tera. Un tera. Un tera. Un tera. No manches. Un tera. Ay, su hija quiere. Un montón de memoria. Ay, su hija tiene miedo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento. Me esperamos mucho, pero no tantos regalos. Muchas gracias por tus regalos. De Melé, muchas gracias, mi hija, por tus regalos. Gracias. Barbie, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos con la fiesta. ¿A dónde vamos, hermosas? A la Santa. A la Santa. A ver si ahora sí nos dejan pasar. Porque la última vez que fuimos y en tu cumpleaños traíamos mini vestidos y no pasamos. Ah, no. ¿No fue a la Santa? ¿En dónde fue? Sí. Ah, la Estrana. Ah, ¿a la Santa? No, ahí tenemos barra grande en la Santa. Esperamos que sí. No nos dejen afuera. Pero bueno, mañana tenemos Kimberly Loaiza. ¿Sí o no, Yamilet? Ellos. Ellos. A ver, Giselle, no te metas con la jefa de México, ¿eh? No. ¿Y qué años tu patrona hizo por ti? Ay, no. Ay, no le hagas caso a Kimberly. Y soporta porque ya te sabe. Yamilet, defiéndeme, defiéndeme. Está atacando hasta nuestra Kimberly Loaiza. Nadie dice, y nadie dice, y nadie dice, y nadie dice, la lindura mayor, linduras, dice linduras a todos sus fans. Muy original, muy original. Bueno, vamos a la Santa. Estoy súper feliz. Recibió muchos regalos. Ya lo vieron. Estoy súper contento. De verdad, me siento muy, muy. Más que mi ame, el reloj me fue un chiquitito. Y no me gustan los reloj chiquititos. Me gustan los grandes. Le gustan los garrotes. Ah, le munean con garrote. Síguele, síguele. Y pero me lo va a cambiar. Pero el reloj me encantó. No, no. Chulada. Ve nomás esto. Está de adorno, ¿verdad? Cero. Ahí está.